¿Sabías que alguien podría literalmente perder la cabeza si pausas una película de Disney en el momento adecuado? Bueno, en realidad en el momento incorrecto. Eso es exactamente lo que le pasó a Candela cuando ella, Nilo y su madre estaban discutiendo si podrían estar juntos a pesar de ser de Elemental diferentes. Y en el momento en que escuchó la voz de su padre, el susto fue tan grande pero tan grande, que si lo pausas en el momento adecuado, verás que la cabeza de Candela se desprende del cuerpo y luego vuelve muy rápidamente. Y no es solo ella la que se ve graciosa. Mira la expresión de miedo y terror en el rostro de Nilo. Sabía que las personas de diferentes Elemental podían hacer cosas increíbles, pero esto fue definitivamente algo sorprendente y muy divertido al mismo tiempo. ¿No crees? Y aparte de esta escena, hemos seleccionado varias otras que nunca, jamás, debes pausar en las películas de Disney. Alberto, de la película Luca de 2021, es el tipo de amigo que querrías tener en todo momento, ya sea divertido o difícil. Bueno, en casi todos los momentos, porque seguramente no sería agradable estar a su lado cuando está comiendo espagueti con las manos. Esto se debe a que si lo haces, seguramente no podrás dejar de reírte de esa cara extraña que hace cuando come. Seguro que esta es una de las escenas más graciosas de toda la película de Luca. Solo tienes que saber cuándo pausarla y reír a carcajadas. Elemental es una película muy buena por varias razones. Además de una hermosa historia de amor entre Nilo y Candela, la película está llena de momentos muy divertidos. Pero lo que poca gente sabe es que estos momentos se vuelven aún más divertidos cuando pausas algunas escenas en el momento adecuado. Uno de esos momentos es cuando Candela entrega un biberón de fluido encendedor a una pareja que alimenta inmediatamente a su bebé y este suelta un eructo tremendo. Lo que era una mezcla de ternura y humor se vuelve aún más gracioso si pausas la escena y ves la cara que el bebé hace con los ojos mirando en direcciones opuestas. Tengo que decir que esto es extremadamente divertido. Úrsula es una de las peores villanas jamás creadas en la historia y probablemente ya lo sepas. Y una de las cosas que la hace tan buena como villana es su forma de actuar que deja claro que es avariciosa y malvada. Pero también hay que admitir que los animadores de Disney hicieron un gran trabajo al hacer que se vea espeluznante. Pero si encuentras a Úrsula normalmente espeluznante, es porque nunca pausaste la película de la sirenita en el momento en que está hablando con la princesa Ariel. Cuando ves esta escena, además de la risa, otra cosa que todos pueden entender es el significado de la codicia y la envidia. Si viera a alguien con esa cara a mi lado, seguro que correría lo más rápido que pudiera. ¿Y tú? En Elemental, una de las características distintivas de Lucio, además de su enojo hacia otros Elemental, especialmente las personas de agua, es su gran boca. Y por supuesto, a los niños les encanta imitar a sus padres, así que Candela no fue diferente y en esta escena pausada parece que, al jugar con un ventilador, casi logra que su boca sea tan grande como la de su padre. Y no solo eso, los ojos de la pequeña niña de fuego se abren completamente, lo que resulta en una de las escenas más hilarantes de la película, sin duda alguna. Sin duda, Frozen es una historia llena de magia y encanto, ¿verdad? Tanto que sigue siendo la película de animación con mayores ingresos en la historia, incluso con Frozen 2. Pero la escena que vamos a mostrarte aún es de la primera película. Si pausas la escena exactamente cuando Ana se despierta con el pelo completamente despeinado, te encontrarás con esta imagen aterradora que parece haber salido directamente de una película de El Exorcista. Después de todo, la princesa de Arendelle tiene los ojos en blanco. Seguro que tú, como yo, te preguntarás si esta película realmente trata sobre magia y amor o si es un clásico de Halloween de Disney. Sinceramente, un cepillo y una ducha pueden hacer milagros incluso para las princesas de Disney. Milo es sin duda un chico súper tranquilo y guapo y seguro que Candela está de acuerdo. Pero eso solo dura hasta el último minuto porque si le pones un globo terráqueo en la boca, seguro que eso cambia. Al menos eso es lo que descubrí cuando pausé Elemental en el momento equivocado. Para ser sincero, creo que nadie se vería bien con una cosa así en la boca, así que esta vez vamos a darle un pase. Pero parece que Milo no solo pierde su atractivo cuando está al lado de una candela completamente desquiciada y fuera de control. También pierde la cabeza y esta vez no es por amor o pasión ni nada parecido. En la misma escena en la que mencionamos el globo que Candela mete en la boca de Milo, todos vieron la escena en la que perdió la cabeza por un instante. Pero lo que poca gente nota es cómo esto no parece haber sido muy divertido. Porque mira la expresión de sufrimiento que pone Milo mientras mueve la cabeza de un lado a otro. Realmente Candela y Milo forman la mejor pareja de cabezas perdidas de la historia. Perdón por el juego de palabras, pero Los Increíbles es realmente increíblemente bueno, pero también increíblemente divertido, especialmente si pausas en el momento adecuado. Entre todas las escenas, sin duda la más divertida es una que encontramos en la segunda película, donde Violeta literalmente escupe agua por la nariz mientras está con la familia. Esta escena es realmente hilarante. Pobre Violeta, no desearía eso ni a mi peor enemigo. Y nunca lo hice, pero creo que debe haber quemado todos los pelitos que tenía dentro de la nariz con ese refresco. Saliendo un poco de las escenas pausadas en el momento adecuado que en realidad son el momento equivocado, tengo que mostrarte algo que también es muy equivocado y divertido. Mira esta edición ridículamente divertida que alguien tuvo la idea de hacer en la que Moana y Maui simplemente intercambian de cuerpos. Nunca pensé que vería la fea cara de Maui en el cuerpo de Moana, como tampoco pensé que vería la cara de Moana en el gran cuerpo del semidios de las islas dispersas en el mar. Hombre, esto es tan extraño que resulta gracioso. No solo de Disney vivirá el hombre, así que vamos a traer a un intruso ahora. Madagascar es una película de DreamWorks y no de Disney, pero hay una escena en la primera película de la franquicia que definitivamente merece una mención honorable en esta lista. Sucede cuando Alex, que es el líder de los animales del zoológico que terminan en Madagascar, recibe un golpe en la cara cuando Gloria finalmente abre su caja y prácticamente noquea a Alex. Pero la cara que hace cuando esto sucede es simplemente muy graciosa y deja una valiosa lección. Mantente siempre alejado de los hipopótamos. Después de todo, son los animales más peligrosos del mundo. Al menos para Alex, seguro que sí. Las películas de Disney cuentan historias únicas llenas de magia y deseos por cumplir. Y si hay una película que tiene mucho que ver con deseos es Aladín, ya que Aladín tiene literalmente tres deseos para pedirle al genio. Pero bien podría haber perdido no lucir como un psicópata loco en esta escena de la segunda película, el retorno de Jafar. Si yo estuviera en el lugar de Jazmín, habría salido corriendo de miedo en ese mismo momento. No sé si estás de acuerdo, pero después de eso, Aladín sería un gran actor para la próxima película del Joker. Candela tiene la increíble habilidad de ser dulce y aterradora al mismo tiempo, pero aún así Nilo la ama. Pero cuando aún no la amaba, seguramente solo sentía miedo por ella. Como podemos ver en esta escena en la que está frente a la puerta del departamento y él piensa que algo está ardiendo, cuando en realidad ella está escondida allí. Y cuando él está tratando de apagar el fuego, ella simplemente aparece y lo intimida. Si pausas la escena, podrás notar el miedo puro y simple en el rostro de Nilo, así como la ira genuina en la expresión de Candela. Exactamente como cualquier hogar feliz suele ser. Si no crees que los hogares felices son así, luego pregúntale a tu padre si no es cierto. La escena en la que Lucio hace que Nilo pruebe la comida de las personas de fuego es una de las mejores y más graciosas partes de la película elemental. Casi puede sentir el dolor que siente Nilo. Casi. Si pausas la escena exactamente en el momento en que la burbuja con el grito de dolor de Nilo está a punto de salir de su cuerpo, te encontrarás con esta imagen hilarante de cómo quedó la cabeza del inspector de la municipalidad, con los ojos completamente abiertos y la boca parcialmente cerrada, preparándose para lanzar la burbuja en dirección a Lucio. Esta escena, que ya era graciosa, se vuelve aún mejor cuando la pausas. Y para terminar con Brocha de Oro, la escena pausada que es una de mis favoritas, se encuentra en la película de Hércules de 1997, cuando Phil está dudando si debe ser el mentor del héroe y si pausas en el momento adecuado. Parecerá que el entrenador de héroes está haciendo un puchero al estilo de una modelo en una pasarela. Además del puchero, tiene los dos dedos de cada mano levantados en una pose como si estuviera a punto de tomarse una foto. Esta pose que hizo es simplemente hilarante. Bueno chicos, acabamos de mostrarles 15 razones por las que nunca jamás bajo ninguna circunstancia deben pausar una película de Disney, porque las posibilidades de reírse aumentan aún más. Y como nuestro negocio es la diversión, queremos que sigan riendo y divirtiéndose. Por eso, revisen estos videos que les dejamos aquí como dos excelentes formas de seguir divirtiéndose. Solo un consejo, el primero es realmente bueno.